Hablar de Río de Janeiro no significa únicamente recorridos por sus hermosas playas, samba, carnaval o el Cristo Redentor. El gusto por su comida genera mucho interés en los turistas, quienes han encontrado en los puestos callejeros la mejor manera de adentrarse en su cultura gastronómica. ¿Le gustaría entonces probar una típica torta de tapioca, palitroques de salchicha, cociñas y brigadeiros? Prepare sus sentidos y disfrute de las delicias que ofrece la ciudad maravillosa. No cabe duda que lo mejor de la gastronomía de cada país se encuentra en las calles, en esos carritos ambulantes que ofrecen de todo, en humildes y pequeños locales que preparan alguna receta exclusiva y en los kioscos del mercado que son muy visitados. Al parecer eso sucede aquí y en todo el mundo. Cada ciudad tiene su estilo, sus especialidades y a la gente le encanta. En Río de Janeiro, por ejemplo, disfrutamos de varias alternativas dulces y saladas que cautivan el paladar de todos los transeúntes. La tapioca era un alimento básico de los indígenas brasileros. Posteriormente, los colonos portugueses descubrieron que era un buen sustituto del pan. Es un elemento que sale de la planta de la yuca, conocida también como cassava. Pero solo desde hace pocos años, los chefs brasileros decidieron convertirla en un plato de moda con diferentes variantes. Las tortitas delgadas son muy populares. Joao las cocina en pequeños sartenes y las combina con queso rallado simple, con pepperoni o calabresa o con coco. La mejor bebida para acompañar este bocado, que parece un crepe o un taco mexicano, siempre será un jugo de guaraná. Otro antojito que calma el hambre de la tarde son las palicrepas de salchicha con queso o dulces, al puro estilo garoto. Una novedad sobre todo para los turistas. En el lugar donde atiende Antonia, ha instalado esta máquina especial. Cuando el teflón está caliente, esparce la mezcla. Al poco tiempo inserta la salchicha clavada en un pincho, da la vuelta y en menos de cinco minutos, la preparación está lista. Seguimos recorriendo la ciudad y llegamos al mercado. En plena esquina y con vista a la calle, se encuentra el kiosco de pescadería. En la parte de atrás, los expertos filetean las diferentes variedades. Mientras los cocineros ubicados en el frente, se dedican a asar al carbón estas delicias amarradas en palos de caña guadúa, conocidos como tacuaras. Por docenas se asan y salen a la venta, con una salsa especial a base de limón. Los maderos han sido perfectamente diseñados para que calce la carne, se sujete bien y una vez cocinada salga del molde sin problema. Cada caña se usa unas diez veces antes de lavarlas, secarlas a la sombra y decidir si son reutilizables. Pero si esta opción le parece muy grande, en otras zonas se encuentran los pinchos de tilapia apanada, algo parecido a nuggets de pescado. Con unas gotitas de limón, son una excelente alternativa para quitar el antojo. Dejamos de lado los mariscos para buscar lo propio de esta tierra y descubrimos los churrasquiños. Recordemos que el churrasco brasileño es la festividad del asado. La forma habitual de prepararlo es insertando los trozos en un pincho, estilo brocheta, sazonados con sal gruesa y como dicen en Brasil, poniéndole amor y alegría al fuego. Aunque no tuvimos esa gran fiesta en nuestro itinerario, si degustamos una receta de carne y de corazón con queso parmesano. Deliciosa. Antes de seguir teníamos que probar una de las frutas exóticas más especiales de Brasil. Y qué mejor hacerlo en el mercado, donde tuvimos cientos de caquis a nuestra disposición. Este alimento contiene un alto grado de vitaminas. Se lo encuentra en muy pocos países, por eso casi nadie lo conoce. Su sabor dulce es realmente exquisito. No podíamos terminar el día sin hacer una parada en una de las panaderías más tradicionales de la urbe, para disfrutar de los bocadillos de masa fritos y horneados. Decidirse entre una cociña, un kiwi o una empada de camarón es tarea complicada. Cada una tiene un sabor muy especial y todas son muy apetecidas por los lugareños. Así como los brigadeiros, una manera original de llamar a este dulce típico de la gastronomía brasileña. Creado hace 77 años y que siempre está presente en todas las fiestas de cumpleaños y eventos especiales. La historia de este dulce es que a mucho tiempo atrás tiene un militar brigadier que se candidató a la presidencia de la república. Estas recetas callejeras aguardan a que todas las personas que pasean por la metrópoli hagan una pausa. Ayudan a matar el hambre y las ganas de probar algo rico y diferente. Y además son un elemento importante, a veces imperceptible, a veces no, de la cultura de Río de Janeiro. Así que ya lo sabe, la ciudad maravillosa no es solo playa, caipiriñas, favelas o Cristo Redentor, sino también estas deliciosas alternativas.